El Señor que viene a salvarnos esté con todos los sostenidos y con el Espíritu. El Señor que viene a salvarnos esté con todos los sostenidos y con el Espíritu. El Señor que viene a salvarnos esté con todos los sostenidos y con el Espíritu. El Señor que viene a salvarnos esté con todos los sostenidos y con el Espíritu. El Señor que viene a salvarnos esté con todos los sostenidos y con el Espíritu. El Señor que viene a salvarnos esté con todos los sostenidos y con el Espíritu. El Señor que viene a salvarnos esté con todos los sostenidos y con el Espíritu. El Señor que viene a salvarnos esté con todos los sostenidos y con el Espíritu. El Señor que viene a salvarnos esté con todos los sostenidos y con el Espíritu. El Señor que viene a salvarnos esté con todos los sostenidos y con el Espíritu. El Señor que viene a salvarnos esté con todos los sostenidos y con el Espíritu. El Señor que viene a salvarnos esté con todos los sostenidos y con el Espíritu. El Señor que viene a salvarnos esté con todos los sostenidos y con el Espíritu. El Señor que viene a salvarnos esté con todos los sostenidos y con el Espíritu. El Señor que viene a salvarnos esté con todos los sostenidos y con el Espíritu. El Señor que viene a salvarnos esté con todos los sostenidos y con el Espíritu. El Señor que viene a salvarnos esté con todos los sostenidos y con el Espíritu. El Señor que viene a salvarnos esté con todos los sostenidos y con el Espíritu. El Señor que viene a salvarnos esté con todos los sostenidos y con el Espíritu. El Señor que viene a salvarnos esté con todos los sostenidos y con el Espíritu. El Señor que viene a salvarnos esté con todos los sostenidos y con el Espíritu. El Señor que viene a salvarnos esté con todos los sostenidos y con el Espíritu. El Señor que viene a salvarnos esté con todos los sostenidos y con el Espíritu. El Señor que viene a salvarnos esté con todos los sostenidos y con el Espíritu. El Señor que viene a salvarnos esté con todos los sostenidos y con el Espíritu. Tus ojos entienden